Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea H. y el día de hoy haremos un recorrido por la historia de Macao, la ciudad china que se convirtió en la capital mundial del juego. Sí, así como lo oyes. Aunque en Occidente tenemos como referente principal a Las Vegas, hoy conocerás detalles increíbles de la ciudad más importante del mundo en cuanto a juegos y casinos. ¡Acompáñame! El destino más grande de juego de azar en el mundo se encuentra en la región especial de Macao, hoy parte de China. Sus grandes casinos atraen a millones de jugadores de Asia y del mundo. La tradición de juego en Asia es milenaria, lo que junto con el tamaño de la población de ese continente explican en buena medida su éxito impresionante. A partir del año 2006, los casinos de Macao superan ampliamente en volumen de juego a Las Vegas. Además, salvo el paréntesis que ha creado la epidemia del coronavirus, el crecimiento de estos casinos es simplemente espectacular. Conozcamos algo de esta historia. Todo comenzó hace cuatro siglos y medio, en 1557, cuando Portugal tomó posesión de Macao, transformándolo en un centro de intercambio comercial entre Asia y Occidente. Y también en una base para la difusión del catolicismo en el Lejano Oriente. A comienzos de los años 60 del siglo pasado, Portugal consolidó la legalización de los Juegos de Azar, que ya existía desde fines del siglo XIX, estableciendo un monopolio que duró 40 años en manos del famoso empresario Stanley Hu, originario de Hong Kong. Hu, liderando su empresa Sociedad de Turismo y Diversidad de Macao, impulsó el juego y el turismo local, revitalizando la economía de Macao, sus casinos, operando un hipódromo, un galgódromo y diversas actividades turísticas. Los casinos y otros negocios relacionados en manos de Hu prosperaron sin contrapeso hasta el año 2002, cuando el gobierno chino terminó con el monopolio del juego, abriéndolo a la competencia y permitiendo la llegada de nuevos operadores. China había recuperado Macao en 1999, definiendo su estatus como el de región administrativa especial, de modo similar al tratamiento que dio a la ex-colonia británica de Hong Kong. En lugar de prohibir el juego, el gobierno chino lo utilizó como un vehículo para impulsar el gobierno y la economía de Macao. Fue así como en el año 2002 abrió la industria a operadores extranjeros nuevos, quienes aportaron su experiencia en el mundo de los casinos y también grandes inversiones. Un pionero en el nuevo desarrollo fue el empresario Sherlock Adelson, al frente del grupo Las Vegas Sands Casinos. En el año 2004, Adelson inauguró el exitoso Sands Macao, con 704 máquinas de juego. En agosto del 2007 inauguró el Venecian Macao, hoy en día el segundo casino más grande del mundo, un enorme complejo inspirado en su versión hermana, el Venecian Las Vegas. En el año 2008 le siguió el Plaza Macao, casino exclusivo para jugadores VIP. Como buen jugador, Adelson apostó siempre al éxito de la industria de Macao, al punto de afirmar que Las Vegas debiera llamarse el Macao de América, en lugar de ser Macao, el Vegas de Oriente. Las preferencias de los clientes de casinos de Macao es, sin embargo, muy diferente a las que podemos encontrar en Nevada, donde los jugadores prefieren mayormente el juego de máquinas, mientras que los aficionados de China y, en general, Asia, se inclinan preferentemente por los juegos de mesas, especialmente por el bacará. Macao cuenta además con un hipódromo, el Macao Hockey Club, y hasta el año 2018 también contó con un galgódromo. La industria de casinos en Macao cuenta en la actualidad con 41 casinos. Tres de ellos están entre los cinco más grandes. El Venecian Macao se encuentra en el segundo lugar, el City of Dreams en el tercero y el Ponte Macao en el quinto. La industria de casinos de Macao es hoy en día pujante, aunque castigada por la epidemia del COVID-19. Cuenta con operadores de primer nivel como NGM, WIM, el ya mencionado SANS y la sucesión de las empresas del renombrado Stanley Hu. Con la impresionante historia de Macao hemos llegado al final de este video, pero no olvides que tenemos contenido nuevo para ti cada semana. Déjanos saber en los comentarios qué te gustaría ver en nuestro canal. Yo soy Andrea H. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!